Policia García, Policia, qué lindo recuerdo, ¿eh? Otra vez más se juntan para acordar aquel histórico del 95. Sí, la verdad que sí, muy lindo, muchos recuerdos. Juntarse con amigos después de mucho tiempo, que nosotros igualmente nos vamos viendo. Pero siempre se suma Cris, algunos que no vemos con 30 frecuencias, viene siempre y bueno. Y bueno, nada, nos divertimos, nos pasamos bien y hoy en la noche no va a venir el tiempo. Paul, recién hablando, haciendo una nota a Chapa Branca, decía que después de esta del 95, no se volvió a dar una camada tan importante en La Plata, porque creo que ponían todo, no solamente jugaban, como decían, tácticamente, ponían el corazón en todo lo que estaban haciendo, ¿no? A pesar que tuvo buenos equipos también en La Plata, ¿eh? Sí, viste, lo que pasa es que bueno, que por ahí llegaba campeonato, es muy difícil y algunos equipos de La Plata que eran buenos se quedaron en el camino y bueno, no podían salir, pero bueno, se ganaron el final de clubes, si bien no es exactamente lo mismo, pero bueno, no sé si es difícil. El mensaje es muy difícil de campeonato. Y pasada la distancia, en tiempo, más allá de lo que fue, propiamente dicho, el logro en la cancha, ¿qué quedó de aquella camada, de ese grupo hasta hoy en día? No, y quedó, es decir, muchísimos recuerdos, la verdad que mucho orgullo también por haber participado en ese equipo que fue muy bueno y bueno, y muchos amigos, muchas, lo que deja el rugby siempre, lo que queda siempre son los amigos. Sí, el reconocimiento, estábamos hablando con el Chapa Blanca y bueno, para él es todo una cosa muy significativa venir a jugar acá porque La Plata, él reconoce que es el mejor equipo del momento y tiene orgullo de poder cosechar amistades con todos ustedes. Sí, la verdad que sí, el Chapa siempre viene a las invitaciones y sí, creo que La Plata en su momento, ese equipo fue muy bueno, muy respetado y sí, los contrarios de esa época y mismo que en el club, nos arrepentan por haber tenido después el logro. La lástima de lo que nos gustaría es que se hubiera repetir ahora en breve. Seguro. Claro, porque pasan los años y uno quisiera también ver otro La Plata Revy Club también. Claro, por eso te digo, por eso te digo que en definitiva un mensaje fuerte de eso es que es muy difícil al campeón, entonces eso da más valor a lo que obtuvimos nosotros hace 21 años ya y que era un club de otra época, ahora La Plata es un club que está ... pero imagínate que acá siempre nos repetimos, la gran base del equipo que salió campeón en el 95 fueron los mismos jugadores que ascendimos en el 89 de segunda a primera y eso no es un detalle enorme. Y si tuvieras hoy que darle un consejo al grupo que está conformando este plantel de primera tratando de cumplir el mismo objetivo, te lo limito a uno, ¿cuál sería el que tenías en mente? Es difícil poder resumir en una sola cosa porque viste que todos los resultados siempre son multifactoriales. Obviamente. Nosotros lo que nos ocurrió es que se juntó un muy buen entrenador como fue Gonzalo, que Nietzsche que fue muy buen entrenador y tuvo una participación importante en el campeonato, más varias camadas de jugadores buenos que se juntaron y que tenían ganas, tenían un norte y tenían el convencimiento de que podían llegar a salir campeón. Creo que por ahí eso es lo que más rescataría para transmitir, es que se pongan un objetivo y que trabajen para eso. Bueno, estás viajando pronto, ¿no? Mañana, mañana voy de viaje, sí, sí, pero de paseo. Ah, de paseo, pero no querías jugar, vi que pedí. No, no, y al final, y aparte imaginate que a Julián Manuel, que jugué un montón de años con él, con el chino, bueno, que es mi primo, que teníamos muchísima relación con Federico Alere, con Julito Grolesa. Y me daba no sé qué no estar. Me daba no sé qué no estar y bueno, me cambié y jugué y la verdad me re divertí. Y te pusiste la ropa de zaparente, quedó barba. Y me puse la ropa de zaparente, me guardé un poquito, sí, sí. Sí, el pantano más que nada. Sí, sí, sí. Bueno, vos lo mejor por ahí. Así es, bueno, gracias por estar. Gracias, Pablo. Y bueno, nos vemos. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Bueno, gracias. Muy buenas noches, chicos. Y yo que estamos, gracias al topo y a Marquito, que me dejaron meterme en la nota de ellos, porque ellos se metieron en la mía. Sí, lo pasamos por la radio. Sí, sí, seguro. Y nosotros subimos a un blog. Gracias, chicos. Gracias.